Eres valiente porque cuando alguna persona tenía miedo y pidió tu ayuda, temblaste, o tal vez huiste con ella en vez de abandonarla y te solidarizaste. Eres valiente porque cuando llegó la tristeza, lloraste mucho quizás, pero nunca abandonaste tu causa. Eres valiente porque la valentía consiste precisamente en afrontar aunque sea desde las gradas y no solo quedarse con la duda de si hubiese podido o no con el problema o con el paquete. Eres valiente porque el pequeño gatito llamado valor que hay en ti, en tu interior, día a día crece sin que te des cuenta y cuando menos lo esperes, verás que no es tan inofensivo, sino que es todo un león dispuesto a defenderte y a dar su vida por ti. Eres valiente porque el llorar entre los demás no te hace menos, sino al contrario. Con eso demuestras la enorme fuerza interna que posees, tal como un volcán a punto de explotar y que de alguna manera empieza a salir y se manifiesta haciéndote parecer débil, cuando en realidad te estás preparando para el reto verdadero, el cual no perderás. Pues si lo ganas habrá felicidad inmensa y si lo pierdes te habrás preparado inconscientemente para ello, desde antes minimizando así tu dolor y lo aceptarás también con orgullo, porque en esta vida se pierde y se gana, pero cuando pierdes ganas mucha experiencia. Eres valiente porque vives día a día intensamente y hasta perfumas tu cuerpo, porque pretendes dar lo mejor de ti, y si la gente cobarde a tu alrededor no te comprende, ese ya no es problema tuyo. Eres valiente porque sin duda has temido como cualquiera y lo has superado o ya lo superarás, pues recuerda que hasta Jesús tuvo miedo. Pero su Padre que está en los cielos nunca le abandonó. Así que siéntete fuerte, porque Dios también está contigo, y puedes sentirte orgulloso, porque tú también, gracias a ti mismo y a Dios, eres valiente. Y tú, ¿eres valiente? Bueno, eso es todo por el tema de hoy, espero que les guste, que sea de su grado, y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, es importante para que me apoyen a seguir subiendo videos. Adiós y hasta pronto.